... ... ... ... ah, sí que es aquí cayó en el basco pegó un poquito en el truco más este verde aquí y le pongo un pago de vino aquí los grandes alineantes este verde aquí aonde tu está? ven, vamos lá, me segue a gente está no fundo de nether descendo ai, nunca preciso ah, vamos botar no modo sobrevivente deixa de botar no modo sobrevivente acabando no sobrevivente acabando no sobrevivente vou estar acabando no sobrevivente amiguitando vamos montar para cá caneta? ya que teníamos el cumbu negro el cumbu negro voy a usar el cumbu negro que tengo amandura encantada esta aqui es la pedra que no quebra es la pedra de fin ya me sigue voy a usar el cumbu negro el cumbu negro el cumbu negro cuidado el cumbu el cumbu el cumbu He 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 he